Hola visitantes, bienvenidos a un nuevo video de esta serie, este es el tercer asesino en serie, sin más que decir, comencemos. Los tres hermanos Brille, Landon, fueron criados por sus padres en Richard Ham, barrio del parque con su hermano menor Anthony Landon y Yames. Eran considerados por los vecinos mayores como jóvenes, que les ayudarían a repartir automóviles, a cortar el césped. Los hermanos recolectaron mascotas exóticas, como tarántulas, pirañas, boas. Cuando los hermanos llegaron a la adolescencia, Bertie y Yames se separaron, y ella se mudó a Yames' Dark Valley. Según los informes, la única persona a la que los hermanos temían, mantuvo la puerta de su dormitorio cerrada, con candado, desde el interior durante la noche. Los hermanos Brille, primer asesinato. El 28 de enero de 1971, el primer asesinato fue conmovido por Landon, a los 16 años, mientras estaba solo en casa. Landon mató a Tiros Harlan Christian, una vecina de 57 años, con un rifle desde la ventana de su habitación, mientras colgaba la ropa de sucia en un tendedero. El crimen, casi no fue identificado por sus familiares, notaron una pequeña marca de sangre debajo de su axila. En la vistea, pidieron al director de la funeraria que volviera a examinar el cuerpo. Tras un segundo examen, se descubrió una herida de bala de pequeño calibre debajo de la axila de pie en el patio trasero de Christian. Una detective, usó una hoja de madera contrachapada, para representar su cuerpo, con un agujero cortado, para representar la herida. Determinó que la bala, provenía de la residencia Brille, ahí se encontró la arma homicida. El Landon, admitió el crimen, diciendo, escuché que tenía problemas cardíacos, de todos modos, habría muerto pronto. Lindon, fue enviado a un reformatorio para concluir con una cadena de años, por el asesinato. Yame, siguió su camino, y a la misma edad, habiendo sido condenada. En el centro de menores para, por disparar, encontrado un policía, durante una persecución. Cuerca del asesinato en 1979, los tres hermanos Brine, y un cómplice, Duncan Eddy McInnes, comenzaron una serie de siete meses de asesinatos aleatorios, que atorrealizaron a la ciudad, y a la región. Circudentemente, su primer ataque ocurrió el 12 de marzo de 1979, cuando Landon, llamó a la puerta de la pareja del candado de ronzo, Julia y Virginia, Borchie, afirmando que tenían problemas con el coche, y necesitaban usar su teléfono. Lindon, finalmente abrió su camino, hacia su casa, sostuvo a la pareja apuntando la pistola, y le indicó a Anthony que entrara. Los dos Braggen, adaptaron a la pareja, y robaron la casa, rociando cada habitación con crezón. Después de despojarla, de objetos de valor, mientras se iban, arrojaron una cerilla, encendida sobre el combustible. Los dos guardaron apresuradamente su botín robado, un televisor, radio CG, una pistola de 32, y joyas, en su baúl, y salieron del área. William Boucher, logró liberarse a sí mismo, y a su esposa de sus ataduras, que aparentemente, McInnes, no había atado con suficiente fuerza, y escapó justo antes de que la casa se envolviera en llamas. Serían los únicos supervivientes del alboroto, aunque su dato, murió en las llamas. El 21 de marzo, Mitchell Dunn, un militar de máquinas expendedoras, fue agredido, baleado, y robado en su casa, su burdana, por Braley. Diez días después, el 31 de marzo, Lindon, disparó y mató a Eric Halvarn, de 28 años, por una disputa de drogas que involucraba a Mekins. El 9 de abril, los hermanos siguieron a Marie Halvarn, de 76 años, el otro lado de la ciudad, desde su trabajo de niñera. Los siguieron hasta su casa, la golpearon, violaron, robaron y dispararon. Se escaparon de la residencia, con muchos de sus objetos de valor. La pandilla vio a Christopher Pines, de 17 años, moderado por el auto del estacionador de Lindon. El 4 de julio, sospechando que podría haber estado tratando de robar el vehículo, la pandilla lo rodeó y lo arrastró a un patio trasero cercano. Ahí los tres, los hermanos, lo derribaron al suelo. Cuando Pils gritó pidiendo ayuda, Lindon lo mató, tirándole un bloque de cemento en el cráneo. El 14 de septiembre, Discon Jack High, John Carvalho, actuaba con su banda en un club nocturno de Sam Raichan, saliendo entre sets para tomar un descanso. Sin darse cuenta, llegó directamente a las manos de Brilly. Después de haber estado buscando una víctima por la ciudad, toda la noche, sin éxito, decidieron esperar a que pudiera salir fuera de Garnberg. Fue asaltado por Lindon y metido en el maletero de Sprokenland, continental. Luego lo llevaron a las ruinas de una fábrica de papel en la isla de Mayo, ubicado en medio del río James, donde lo sacaron del maletero de su automóvil y lo mataron a quemar ropa en la cabeza. Se sacaron 6 dólares de su billetera y se lo repartieron. Luego el cuerpo de Garnberg fue arrollado al río. Los restos fueron encontrados dos días después. Cuando fue arrestado, meses después, Lindon todavía llevaba un anillo robado de la mano de Garnberg. El 30 de septiembre, la enfermera privada de 62 años, Marie Walfon, fue seguida a su casa en Richon. Los hermanos la arrollaron justo afuera de la puerta de Lindon. La golpearon hasta matarla con un bate de béisbol. Luego los hermanos entraron a su apartamento y le robaron los objetos de valor. Cinco días después, el 5 de octubre, a solo dos cuadras, la casa Bregan en Avenue Pound, de 75 años y su huésped de 59, Charles Garnberg, fueron asesinados por los hermanos Paget. Fue apaleado hasta la muerte, mientras Garnberg fue agredido totalmente y apuñalado con varias armas que incluían un bate de béisbol, cinco cuchillos, un par de tijeras y un tenedor. Las tijeras y el tenedor quedaron incrustadas en la espalda de Garnberg. Las víctimas de los asesinatos finales fueron la familia Harvin Walfon, un viejo amigo de los hermanos. En la mañana del 19 de octubre, a pesar de haber prometido a un juez ese mismo día que no se mataría en problemas mientras estaba en la libertad condicional, James llevó a sus hermanos al acecho, esa noche en busca de otra víctima. Al ver a los hermanos calle abajo, Walfon, Wilkerson, que vivía con su esposa Judy y Diane, Barton de 23 años, que estaba embarazada de cinco meses en ese momento, y su hijo Haraway, Walfon, de cinco años, instintivamente cerró y cerró con llave su puerta. Esta acción fue notada por los hermanos, quienes luego caminaron hacia la puerta principal de Walfon, aterrado por su posible respuesta si les negaba entrar. Walfon les prometió entrar, ambos adultos en el hogar fueron dominados, atados, amordazados, con cinta adhesiva. Lyndon fue agredido por Judy Barton en la cocina, donde fue violada a poca distancia de los demás. Mekins continuó la agresión sexual, después de lo cual Lyndon arrastró a Barton de regreso a la sala de estar. Hurgó brevemente en las instalaciones, en busca de objetos de valor, y luego salió de la casa. Los tres pandilleros restantes cubrieron a sus víctimas con sábanas. James le dijo a Mekins, tienes que conseguir uno, a lo que Mekins tomó una pistola y le disparó fatalmente a Wilkerson. En la cabeza, James luego mató a Barton a tiros. Herbie lo siguió poco después, la policía se encontraba en las inmediaciones del vecindario, y luego vio a los pandilleros corriendo por la calle a gran velocidad. No sabía dónde se habían realizado los disparos, los cuerpos no fueron descubiertos hasta tres días después, pero los hermanos fueron arrestados poco después. Mekins capturado y encarcelamiento durante la interrogatoria de la policía. Mekins se le ofreció un acuerdo de culpabilidad a cambio de cambiar las pruebas del estado de contra de Brighley. Aceptó la oferta y promocionó un detalle completo de la ola de crímenes. Como resultado, escapó de la pena de muerte y fue encarcelado en una prisión de Virginia. Lejos, los hermanos Brighley, según el acuerdo Mekins, recibió una sentencia de por vida de más de 80 años, que en el momento de la condena lo harían elegiblemente para la libertad condicional. Después de cumplir entre 12 y 15 años, Anthony Brighley, el hermano menor del trío, recibió una sola cadena perpuétua con derecho a libertad condicional, debido a su participación limitada en los asesinatos. Debido al exploto del gatillo de Virginia, tanto como Yames, Lambdum recibieron numerosas cadenas perpetuas por asesinatos cometidos durante la huerga, pero enfrentaron cargos capitales solo en los casos en los que habían cometido físicamente el asesinato real de la víctima. Lyndon fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato de Gun Bar, mientras que Yames recibió dos condenas de muerte, una por cada uno de los asesinatos de Judy Barton y su hijo Hyde. Ambos fueron enviados al corredor de la muerte en el centro correccional de Markham, cerca de Buck, a principios de 1980, hermanos Brighley. Un poco tiempo, las apelaciones restantes se agotaron para ambos hermanos. Varias semanas antes de la ejecución, Yames Brine se casó con Evangeline Grant Brine el jueves 28 de marzo de 1985 en una ceremonia en prisión, a la que asistió su padre, Yames Shard. Los hermanos fueron ejecutados en la silla eléctrica de la penitenciaría del estado de Virginia en Radchamp. El 12 de octubre de 1984, Yames, el 18 de abril de 1985, a Lyndon le sobrevivió un hijo normal like Ampour, quien luego cumplió cadena en prisión por el robo de un banco y murió en el 2015. A Yames le sobreviven tres hijas que viven en Radchamp, los hermanos están enterrados en el cementerio de la familia del consejo Betten en Carolina del Norte. Anthony Wright Brine fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, ya que no se pudo demostrar que fuera directamente responsable de ningún asesinato. Está encarcelado en el Hounds Correction, a unas 20 millas de las afueras de la Staunberg de Virginia. Hasta la fecha, todas sus solicitudes de libertad condicional han sido denegadas por la Junta Estatal de Libertad Condicional, al igual que las de Duncan Mekins, a pesar de las recomendaciones de los fiscales Robert Bryant y Warren Bonds, quienes han citado a la ayuda de Mekins para procesar y condenar a los hermanos Brine. Recuerda que si quieres esta información para leerla, contarla o hacer tu propia narración, estará en mi página web, te dejo el link en el enlace de la descripción de este video, y ya que estás ahí, recuerda seguirme en mis redes sociales y contarme qué otra historia quieres escuchar. Yo soy Paco Es, y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Bien! Gracias.